¡Más en el primero! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡Y esa primero a mí! ¡Ándale, compañero! ¡Hace el cual se lee! ¡Sol, sol! ¡Hace el cual se lee! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la Frida! Para un moura del viento Seguimos, seguimos, seguimos Con el baile tradicional de las quince rosas Esta vida está en galeta ¡Baila baile! ¡Gracias! 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 ¡Presías, por bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!